Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Y ante la solicitud del partido de oposición FMLN en la que buscaba derogar el régimen de excepción, el analista Walter Araujo la califica como un recurso desesperado para lograr obtener los votos de los pandilleros así como hicieron en el pasado. El régimen de excepción y el plan de control territorial va a continuar porque lo quiere el pueblo, el pueblo está contento y es el pueblo quien lo pide. Para el analista Walter Araujo, ante los exitosos resultados del régimen de excepción, no puede existir la solicitud de derogarse, especialmente porque cuenta con el respaldo de la población salvadoreña. Su reacción surge a partir de la petición del FMLN al intentar suspender los efectos con la derogación del régimen, que a la fecha ha sacado a casi 52 mil pandilleros de las calles. El analista señala que esta solicitud va en contra del bienestar de los salvadoreños. Una acción cobarde contra el pueblo salvadoreño, una acción totalmente ilógica, pero eso nos muestra la miseria humana de diputados que no tienen escrúpulos, no les importa que el pueblo pueda ser asesinado. Agrega que se trata de un intento desesperado por recuperar el respaldo electoral que tuvieron décadas atrás de parte de estos criminales. La oposición busca nuevamente proteger a los terroristas a costa del bienestar de miles de salvadoreños que durante años fueron atemorizados por las pandillas. Los votos de la miseria, del crimen y de la sangre, los votos de sangre detrás de los que anda el FMLN, en la creencia de que los pocos que quedan ahí de los terroristas pandilleriles van a votar por ellos. Mal cálculo político, mal cálculo electoral. La aplicación de las estrategias de seguridad del gobierno ha logrado estadísticas favorables en la reducción de los delitos como la extorsión, robo, hurto y homicidio. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Más de dos toneladas de droga incautadas por la fuerza naval fueron reducidas a cenizas en un procedimiento avalado por un juzgado y que forma parte de la estrategia de combate a las estructuras del narcotráfico. Droga incautada, droga quemada. Los recientes cargamentos de cocaína incautados por la fuerza naval fueron consumidos por las llamas, en una diligencia dirigida por la Fiscalía General de la República y con la cooperación de la División Antinarcóticos de la Policía. La destrucción de droga cocaína, 2.290 kilogramos. ¿Con este procedimiento, qué se garantiza, licenciado? La droga fue decomisada en aguas internacionales a nueve extranjeros. A quienes, pues, Fiscalía General de la República les está atribuyendo el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. La quema de droga forma parte de la estrategia contra el narcotráfico del Estado salvadoreño, que encabeza el presidente de la República, Nayib Bukele, quien a través del Plan Control Territorial ha asestado duros golpes a las organizaciones criminales. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y ante la destrucción de la droga, que es resultado de la intensa operatividad que mantiene la Fuerza Naval en las costas e incluso en alta mar para golpear al narcotráfico internacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó desde sus cuentas en redes sociales y dijo, nuestra división antinarcóticos destruyó 2.290 kilos de cocaína. Esta droga tiene un valor aproximado de 91 millones de dólares y fue decomisada a siete extranjeros como resultado del Plan Control Territorial, puntualizó el mandatario. La tendencia a la baja de homicidios es sostenida en todo el país. Las fuerzas de seguridad se han encargado de neutralizar el accional criminal y toda la violencia generada por los grupos de pandilleros que mantuvieron sometido por décadas al pueblo salvadoreño. De hecho, septiembre inicia con la tendencia que presentó agosto, el segundo mes más seguro en la historia de El Salvador. La estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele ha logrado lo impensable en otros años, equiparar a los meses de julio y agosto como los más seguros en la historia del país, al registrar cada uno 21 días sin homicidios. Y este nuevo mes, la tendencia es la misma, al iniciar con cero asesinatos a nivel nacional, así lo informó la policía en redes sociales. Finalizamos el jueves 1 de septiembre con cero homicidios en el país, atribuyendo este logro al trabajo articulado entre las diferentes instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Con esta cifra, las autoridades suman 90 días sin homicidios en lo que va del régimen de excepción, acumulando 187 en toda la administración del presidente Nayib Bukele. Mientras que en los 156 días que lleva en vigor el régimen de excepción, el gobierno ha logrado la captura de 51.671 pandilleros como parte de la guerra contra esos grupos criminales que actualmente se ejecuta. También el decomiso de 1.399 armas de fuego, 1.659 vehículos, 1.2 millones de dólares y 12.588 celulares, durante las acciones dentro del referido régimen. El presidente Nayib Bukele tiene definido que la guerra contra las pandillas no se terminará hasta que no quede ni un solo de esos criminales en las calles, a fin de dar a los salvadoreños una verdadera paz. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Por cierto, el presidente Nayib Bukele destacó que septiembre ha iniciado con cero homicidios en El Salvador, asegurando que los resultados que se registran son gracias al combate frontal de las pandillas. En redes sociales, el mandatario publicó, septiembre inicia también con cero homicidios. Seguimos, guerra contra pandillas. La implementación del estado de excepción junto al plan control territorial ha sido clave para que en el país ocurra un descenso histórico en la cifra de homicidios. A esto se debe la necesidad de continuar con esta herramienta constitucional que ha permitido resultados contundentes en el combate a la criminalidad, considera la abogada Tania Pastor. Es lo que solicitaron por años los salvadoreños, sin recibir respuesta, pero ahora, con el trabajo realizado se tienen los mejores efectos en el combate a la criminalidad y la reducción de muertes violentas, de acuerdo a la jurista. En realidad, ha sido producto directo y categórico, se puede afirmar contundentemente, que toda la baja de homicidios, que todo este tema, porque sí ya había bajado con el plan control territorial, pero el régimen de excepción ha venido a tener el mejor efecto de todos. También con la reducción de homicidios, además del cometimiento de delitos, se ratifica que los capturados son responsables de afectar y atentar contra la población. De estas 52 mil personas capturadas, podríamos afirmar sin equivocarnos que muchas de esas 52 mil, la gran mayor parte de esa cantidad, efectivamente son terroristas que necesitan ser condenados o que deben ser condenados. Y para lograrlo, se necesita reunir todas las pruebas que los incriminen en los delitos, por lo que es vital que siga vigente el estado de excepción, con el que se amplía el tiempo de investigación a la Fiscalía. La necesariedad de la prórroga, por lo menos por un par de meses más, es evidente y los resultados son claros. 52 mil personas, así como 72 horas, no eran suficientes y eso justifica el régimen de excepción para los 15 días, tampoco los 6 meses van a ser suficientes para que las autoridades puedan fundamentar sus casos, de manera que las sentencias que emitan los jueces puedan perdurar en el tiempo. ¿Se necesita prorrogar ese tiempo? Fue el pasado 16 de agosto que la Asamblea Legislativa por quinta vez le dio vigor al estado de excepción, a solicitud del presidente Bukele por medio del Gabinete de Seguridad, lo que ha permitido seguir el combate frontal a las pandillas, algo que no ha sido apoyado por los partidos de oposición. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones, dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.